¿Qué tal mi gente? Bueno, preocupación en uno de los medios digitales que están hablando muchísimo del caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta y es que parece ser que Rodolfo Sancho no llegó, o al menos llegó de una forma un poco, según lectura, desmejorada, ¿no? A ver, todos los días no va a llegar igual, yo sinceramente tampoco he notado que venga cansado quizás, pues sí, tenemos de entender que no es que venga desmejorado solo por el proceso del hijo en la cárcel, que estará sufriendo por ello, sino porque es que viene de un largo viaje, de una estancia, al final uno cuando duerme en un sitio que es inhóspito para ti, que es un poco hostil, porque estás en un sitio no por trabajo ni estás para disfrutar, sino pensando porque estás ahí por obligación, normalmente no te lo tomas igual que estando en un hotel con tu mujer y tus hijos, ¿no? Evidentemente no es el caso, con lo cual entiendo que la aparición de Rodolfo Sancho fuera también un poco cansado ya de todo en general, ¿no? Bueno, según lecturas, la reaparición de Rodolfo Sancho con un desmejorado cambio físico tras el duro proceso judicial de su hijo Daniel, bueno, aquí lo tenéis, yo no lo veo desmejorado. ¿Cansado quizás? Pues bueno, puede que sí que estuviera cansado, pero ya os digo, puede ser por el viaje, una mala noche, porque no pegues ojos, evidentemente no creo que ese día tuviera los mismos ánimos que días previos que quizás estuviera en su casa con su mujer, su hija, y evidentemente pues esto sí que te pase factura, ¿no? Bueno, Rodolfo Sancho ha reaparecido para acompañar a su hijo Daniel y el cambio físico en los últimos meses es innegable, pero es lo que os digo, ¿creéis que este hombre está durmiendo bien? ¿Creéis que este hombre, que ahora mismo no está acudiendo a los eventos, a los que se han presentado sus trabajos en plataformas sobre sus series y demás, creéis que está llevando una vida normal, ¿no? No puede llevar una vida normal, evidentemente pues no los vemos igual que hace varios meses, y ahí vemos ya un sufrimiento, un cansancio, poquito a poco, pues ha ido quizás, digamos, empeorando, ¿no? Rodolfo Sancho ha acudido al juzgado para asistir a la vista de su hijo Daniel y no ha pasado desapercibido el cambio que ha experimentado sonriante, aunque más delgado el padre de hoy, ha acusado, ha compartido estancia con su ex pareja Silvia Bronchalo. A ver, más delgado hoy, sinceramente lo veo igual que la última vez, pero bueno, en fin, si dicen que más delgado, pues más delgado, ¿no? Yo sinceramente, bueno, aquí cabe el artículo, pensaba que había algo más, el vídeo lo puedo poner de nuevo, como lo vais a ver, yo lo veo igual que siempre, sinceramente, él siempre ha sido delgado, en fin, que quizás haya perdido un poco de musculatura, que bueno, él estaba delgado, pero atlético, ¿no? Quizás haya perdido un poco de musculatura, pues quizás no esté haciendo la vida, como estoy diciendo, ¿no? No esté haciendo la vida que hacía antes, la vida que hacía antes, pues iba al gimnasio, trabajaba, y quizás pues ahora no tenga mente o pensamiento de estar haciendo eso, quizás lo que se está dedicando ahora sea más que nada, pues bueno, estar con su familia y a estar permanentemente en contacto con García Montes y todos los abogados que tiene en Madrid para que le ayuden con el caso, ¿no? Ni más ni menos, es lo que veo, pero a ver, desmejorado en el sentido de que está cansado, de que se le ve un poco, eso sí, delgado, quizás que haya perdido un poco de musculatura, pero tampoco es algo reseñable que yo vea así muy claro, ¿no? Bueno, mi gente, no sé vosotros cómo lo veis, evidentemente esto pasa a factura cualquiera, como es lógico, igualmente a Silvia Bronchalo seguramente también la hemos visto quizás algo más delgada, ¿no? En fin, lógico y normal en un proceso en el cual pues están sufriendo muchísimo al saber que su hijo incluso puede perder hasta la vida en una posible ejecución en pena de muerte, ¿no? Bueno, mi gente, pues nada, estaremos pendientes de cualquier novedad de aquí al día 12, que seguramente haya cualquier novedad, así que nada, estar pendientes del canal, ese like, esa suscripción y campanita para no perderos ningún vídeo ni ningún directo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.